Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, cómo sufrimos las madres, bajate de ahí o te rompo el alma. Son pequeños consejos que hacen la vida más llevadera. La verdad que veo una carpeta de monografías muy completa. Sí, preparadas por nuestro tipo de producción que trabaja día y noche en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, conserve el salamín fresco por más tiempo. Eso es espectacular. No se escriben, pero recibimos parvas de correos electrónicos de personas que dicen ¡Ay, me gustaría mantener fresco el salame! Pero discúlpeme, si hay algo que no es fresco es el salame. Si hay algo que no conviene que esté fresco es el salame. Claro, tiene que estar... A mí el salame fresco, se lo digo a usted que es el cambrero, y señor, a mí el salame fresco me da la impresión de que estoy comiendo carne cruda, señor. Y sí, el salame tiene que estar... Estacionado. ¿Medio podrido o no? Estacionado. Yo siempre estaciono el salame en la puerta de mi casa. No, usted lo tiene que dejar estacionar y lo tiene que colgar. Tiene que tener... no lo puede estar aposado. ¿Puedo dar un secreto porque están hablando a boca de jarro? Sí. ¿El fiambrero quién es? ¿Quién? Y bueno, entonces... Bueno, pero diga... Diga dónde estaciona el salame. El salame tiene que estar al aire libre, en ventilación constante. ¿Y qué dijimos? Un momento. Tiene que estar colgado, ¿de acuerdo? ¿Y qué acabo de decir? Espérenme un segundo y cállese. Porque si hay algo que no se echa a perder es el fiambre, por el método de la salmuera. Tiene sal. Ahora, perdón, ¿no? Yo también soy fiambrero. Y le digo una cosa, no lo envuelvan. No lo envuelvan, ni menos que menos con nylon. ¿Y lo llevo en el bocillo? Porque se pone verde. Necesita respirar el salame. Sin embargo, escúcheme. Si es fiambre, ¿qué va a respirar? Y yo veo... Pues yo mismo lo he visto, señor. Bueno, no sé, no. Sí, porque estoy indignado. A mí todas estas cosas me indignan. He visto el salame envuelto en papel de cera. No, no. Cuando está cortado. Cortado en petas, el señor envuelto y te lo llevas así. ¿Cuánto dura? ¿Tres días? Qué sé yo cuánto dura. Y bueno, en cambio, los salamines que están colgados duran años, siglos y... Ahora, yo como fiambrero, que también soy... ¿Qué fiambrero de dónde? Sí, soy fiambrero. Soy de la fembrería Lasati, de Casano. Ah, sí, conozco. Mire, yo lo cuelgo el salame, ¿no? Sí. Lo cuelgo. Pero cuando yo me agarro... ¿Por eso viene con un hilo? ¿Eh? Viene con un hilo. ¿Por eso? ¿Para qué viene el salame con el hilo? ¿Por qué? ¿Porque les gustó a los fabricantes ponerle un hilo? Y sí, porque termina ahí. Para colgarlo, señor. ¿Para colgarlo? Para colgarlo. ¿Por qué las aceitunas no vienen con un hilo? ¿Por qué no? Porque no hay que colgarlas. Imagínense, ¿cómo va a colgar las aceitunas? Una, dos, tres. No es delictuable colgar las aceitunas. No, si usted quiere colgarlas, colguenlas. Hay cara loco acá que no sé. ¿Qué tiene que ver, señor? Pero yo le explico. Yo colgaba el salame como el mejor. Sí. ¿Como el mejor qué? Colgaba el salame, la mortadela, la morriola, todo colgaba, colgaba los fiados. Como colega le digo, está muy bien. Muy bien. Pero mire lo que me pasaba. Yo por ahí me agachaba a lo que sea, me agachaba. Sí, está bien. Uno no es de ello tampoco de agacharse. Me agachaba abajo del mostrador, ponerle, atarme los cordones. Sí, sí, no es. ¿Va a buscar algo que tenía abajo del mostrador o atrás? Sí, se agachaba, señor. Me agachaba. Perfecto. Una moneda se le cayó a algo. Muy bien. Tenían los clientes aprovechados y saltaban, me agarraban el salame y se colgaban del salame. Señor. Se columpiaban hasta que el hilo se vía y me lo robaban. Un día empecé a contar los salames. Uno, digo, eh, me falta un salame. ¿Cuánto había? Dos. Dos. Qué pobreza la fiambreía. Discúlpeme. Qué pobreza. Me habían robado el 50% de los salames. Qué poco stock que tienen ahí en la fiambreía. Entonces, empecé a colgarlo alto. Está bien, cerca del techo. Tanto el salame como todo. Los jamones, todo. Lo colgaba bien cerca del techo. Ahora... ¿Con una escalerita? Eso es lo que no tenía. ¿Y cómo no lo grababan? No tenía escalerita. Por ahí se me acabó el salame y era una señora, ay, dice... ¿Quién? Nos conocía. Ay, qué se dice, véndame, dice 50 gramos de salame. ¿Y justo? ¿50 gramos? 50 gramos, una persona humilde. Veo, saco el salame que lo tenía, la que estaba en uso, digamos. Claro. Y voy a cortar y corto piolín ya. ¿Y a ustedes quedaban nada? No quedaba nada, quedaba solo piolín. Dice, ay, ábrame uno nuevo, Francisco, me dice, porque yo me llamo Francisco. Y sí, bueno, obviamente. Y estaba ya colgado a 6 metros de altura. Claro, por ahí era un local viejo, ¿no? Claro. De techo alto. Y voy a buscar la escalerita y me di cuenta que nunca la había tenido. A mí me la colgó un albañil. No, miento, me la hice colgar por los tipos que vienen a cambiar la lamparita de la luz de mercurio. Y le digo, ya que estoy, ya que está, le digo, ahí arriba no me cuelgas, salame. Y el tipo dice, no me vengas a cargar. Bueno, al final lo colgó. Y yo no sabía cómo descolgarlo. Y dice, lo veo acá, de acá lejos, malo deseo, me dice. Agarré un revólver. No. Pero le iba a decir con un palo. No, no, no. Primero bajé una mortadela. Estaban cayendo los dientes. Tengo mucha puntería. No, aparte los perdigones por ahí, ¿no? Sí, sí, cuando lo bajé al salame, de hecho, tenía varios balazos que lo atravesaban. Claro, no era pimienta negra, era. Y si no, cuando lo bajo, dice, no, mejor dice, deme queso gruyere. Me está cagado. No. ¿Cuánto de queso gruyere? Y dice, 20 gramos. Ay, una pesa sola, 20 gramos. Es como un fiambrero sabe, ¿no es cierto? Lo que es tratar con la gente. ¿Usted se lleva bien con la gente? Yo soy muy corto de carácter. ¿Muy qué? ¡Corto de carácter! ¡Ah! ¡Bueno! Está bien, chico. ¿Cómo está? Este no se le puede hablar. ¿Por qué te...? Este te hace fiambre en media hora. ¿Y la gente no se abusa de usted? Ah, muy perdón. Porque este es la reunión anual de los fiambreros. Sí. Yo estoy... Cada vez venimos menos, ¿eh? Sí, pero... Es fricucia. Yo progresé mucho en esto, gracias a hacer fiambres a escala industrial. Nada de artesanal, de escala personal. Ahora, la calidad la dejamos para otro día, ¿no? Sí, sí. A mí me han dicho... Hablamos de fiambre industrial. ...que usted, hablando de fiambre industrial... Todo tiene el mismo gusto, me dice. Todo tiene... Sí, dice. Que es lo mismo, que usted va a la fiambre y dice, ¿qué le sirve? Y dice, lo que quiera, dice. Si quiere salame, o mortadela, o jamón, creo lo mismo. Pero, ¿sabe cómo se llama el gusto de lo que vendo yo? ¿Cómo? Rico. ¡RICO! No los fiambres artesanales que hacen ustedes con gusto a grasa de chancho... Y es que lo hacemos con chancho, ¿qué quiere decir? Nosotros no... Hay otra bolilla que se corre, que usted adentro le pone cualquier cosa. Sí, sí. A mí me dijeron que, por ejemplo, el salchichón está todo relleno de acerritas, mojado con colorante, qué sé yo. No, colorante no. Eso, no, no empieces a decir cosas... Y me dijeron que lo que... Usted vende como jamón cocido y paleta, todo eso, es una pasta rosada que ni carne tiene. ¿Qué es eso cuando tiene carne de jamón? ¿A que me lo dijo el dueño de la mueblería? Que me dijo que los rellenos de goma pluma que él compra para rellenar los almohadones... Sí. ...son los mismos que compra él para hacer el salchicho. ¡Señor! La gente se lo lleva con gusto, vuelve, y yo gracias a eso hice mi fortuna, mi cadena de fiambrerías, y ustedes se están fundiendo. Y estábamos esperando encontrarnos aquí en lo que se llama la convención de fiambrería. Yo, mire, lo que tengo ahora que me compré en Estados Unidos, me la hice traer de Estados Unidos. Esto está muy bien. ¿Qué se hizo traer? Una contadora de fiambre. Yo creo que la gente siempre quiere que se lo corten bien finito para que le salgan muchas veces. Tan finita, pero que es increíble. Pero bueno, se puede hasta un punto. Pero cuando se han finido en la panía... El mínimo... Mínimo, mínimo. El mínimo, mínimo, es la feta de un lado solo. ¿Cómo puede ser? De un lado solo... Pola la vuelta y no está. Ahora, es peligrosa, ¿eh? Es una máquina... Escúcheme, me lo imagino que... Eso le corta un pelo en el aire. Eso le corta un micrón de fiambre. Ustedes nunca estuvieron así como fiambreros. No, yo corto... Acidente. Yo corto el fiambre grueso, el que le gusta bien y el que no. Pero igual, ¿usted pone la mano así como acompañando el matambre? Hay que acariciarlo el matambre, ¿eh? ¿Eh? Sí, ya me... Cuando va acariciando, lo va acompañando. Y cuando usted guste. Y así lo va pasando. Un compañero que ahora no está viniendo. ¿Qué le pasó? ¿La renunció? Sí, él siempre ponía la mano así, arriba del matambre mientras cortaba. Error garrafal. Y, pero lo tiene que ir acompañando, si no... El preste lo acompañaba tanto que lo acompañó hasta la salida. Y... ¿Se feteó? Se feteó. ¿Su amigo? Estaba mirando, él miraba las fetas y las agarraba una por una a medida que iban... No sé con qué mano daría vuelta la maneja. Por ahí era pedal, como la... Claro. Era pedal, sí. Claro, como era... Tenía un muchacho que le daba vuelta la maneja, que le estaba enseñando los juicios. Y sacaba, sacaba la fetas y por ahí sacó y sacó y sacó y... Es raro que está este salame. Y sintió un ardor en el dedo. Y se lo estaba... ¿Se feteó? Se feteó el dedo. ¿Y hasta dónde se feteó? Ahí interrumpió la... Hasta que se dio cuenta, imagínese. Sí, bueno. Ahora va a seguir. Ahora sigo. Pero escúcheme, si el otro es el que está dando maneja... Claro. Uno está que le da la orden. Dice, pará, este, mansueto. Sí. Mansueto se llamaba... Mansueto se llamaba... El pibe. Es un petizo que le daba maneja. Incluso, como no sabía hacer otra cosa, a veces le daba maneja en seco a la máquina. Entraba, no había nadie, el tipo le empezaba a mansueto. Es que le gustaba, era de puro gusto. No, porque ya no había que decirle, dale, mansueto. Ah. Pará, mansueto, y mansueto seguía. Sí, lo cortó, le llevó la mano. Llevó la mano. La verdad que hay historias de fiamberías. Eso me lo contó acá. Mira, hace como 10 años, en una reunión que hubo acá, me lo encuentro en la puerta. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice, disculpa que no le doy la mano. Sí. Y me contó. Ah, historias de fiamberías. Siempre, el señor es la primera vez que viene a la convención de fiamberos. Sí, esta vez dije, bueno, voy a ver qué dice. Pero acá contamos anécdotas espectaculares. Ah, sí. Muchos nos casamos con clientas. Y hoy tuvimos... Ah, ¿usted se casó con una clienta? Sí, sí, yo me casé con una clienta que venía todos los días. ¿Con la de... usted se casó con la de 20 gramos? No sé, les quiero que cuente él. No. Yo no. Una clienta que venía... Si lo quiere contar, que lo cuente, yo no sé. Una vecina del barrio venía todos los días, yo y mi esposa, tenemos tres hijos. Muy bien, tres fiambrines. Así que muy contento, y la cantidad de historias que hemos tenido en la fiambería, porque hasta... ¿Qué? Romanticismo y... Ah. Y más allá en la fiambería. Pero la pareja no se vuelve algo... el monotema es el fiambre, hablan de fiambres en sus casas, la relación... Por eso yo solamente en la fiambería tengo amantes. Ah. Y tuve un problema... Esto me interesa, ¿eh? Tengo un problema, usted sabe que a mí, mi señora... Que quede acá, ¿no? Sí, sí, que toque. Es de índole privado esto. No se lo constea, no. Bueno. Con mi señora esposa, atendemos la fiambería. Sí, sí, la conozco, Raquel. Un saludo grande. Raquel, qué sé yo... Ella a veces me da vuelta la manija de... Sí. Cuando falta... Claro. Y había empezado a venir una clienta, ¿no es cierto? Que yo veía que me miraba... No, no, pero mametito. Describí un poquito... El perfil, el perfil. Era... Era un poco robusta. Un poco robusta. Bien corpulenta. Bien corpulenta. ¿Altura? Altura 1'45. No, un poco baja. 1'46. Un poco baja. Tirando a la manija. Pero rasante. Tenía... Y el cuerpo bien constituida. Bien constituida sobre su base, ¿no? Piernas... Piernas gordas y cortas. Sí. Pero completa. ¿Eh? Completa. Sí. Compacta. Compacta, muy compacta. ¿Pelo largo, corto? Eh... No me di cuenta. Bueno, pero... Lo que no le vi es el cogote. Porque terminaba en los hombros y empezaba como la cabeza, ¿vio? Bueno, ¿qué quiere con esa altura? No, pero bueno, uno se enamora. ¿Qué va a ser? Vino una amiga me miraba. ¿Edad? Eh... No sé. Joven. Parecía joven. Parecía joven porque venía en los días de frío y se ponía todo colorado. Ah, qué lindo. Yo creo que los jóvenes son propensos al sabañón. Las mejillas con las manzanitas. Sí, sí, sí. No, no la veo. Me parece un chancho a esta mujer. Y yo, como sé, por algo soy fiambrero. No, claro. Y a mí me pareció que me tiraba onda, ¿no? Porque un día me dices... Hay palabras sutiles que las clientas emplean que dan a entender que hay onda. Pero hay que saber entenderlas, percibirlas. Hay que saber captar y leer entre... Escuchar entre líneas. Sí, sí. Hay palabras sutiles. Por ejemplo, ¿qué le decía ella? Tiene queso, me decía. Ahí está. Ah, ahí está. Más claro, échale agua. Pero, ¿y dónde está el amor? ¿Qué leía usted? No, acá ahí no hay amor, ahí hay lujuria. Uy, yo le miré los ojos y le pregunté... ¿Que si vivo en San Isidro? No, bueno, no importa. Y... Bueno, yo un día venía y me decía algo. Y yo un día le entregué 20 centavos de vuelta y medio le toqué la mano. Bien. Porque lo primero es el contacto físico, aunque sea sutil. Si hay piel. Y piel tenía la chica, sí. Sí, bueno. Por favor. Pero el problema era que estaba mi señora esposa, que cuando la vio venir vio que... No, no, tiene un... Imaginó que era de mi mujer. Tiene un quinto sentido. Sí, sí, sí. Tiene un quinto sentido. Primeramente, que les dice cuando gustamos de una gorda. Entonces, yo le hacía... Empecé a hacer gestos, ¿no? No le podía hablar. A la vez que venía yo le hacía algún gesto. O en la cuenta, pues yo le hago la cuenta con la mano. A mí déjeme de computadora. A la antigua. De caja de reciclador. Que en el papel que envuelve... Yo no tengo cuí, no tengo nada. En el papel que envuelve... En el papel mismo que le envuelvo, le escribo con un lápiz de tinta que tengo, que me lo mojo y... Ah, no, señor. O con una lapicera estilográfica le hago bien la cuenta, que después le queda la primera feta. Y un día le escribí, le escribí y le digo... Algo más. Algo más. No solamente la cuenta, sino... No solo la cuenta, sino... Algo en clave. 12.90, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Y ella entendió el mensaje? ¿Cómo lo entendió? Por decir, sí, porque al otro día vino... Con la mirada. Vino con la mirada y me hizo el gesto de la que andábamos. Ah. Como contestándome lo que yo le había preguntado. Fue el comienzo. Pero estaba mi mujer, ¿no? Que miraba así, y yo cuando... Hacía que mi mujer se agachara, fuera a buscar cosas, y le hacía gestos. Le hice el gesto del mata y venga. Aparte usted, el otro lado de la mostrador sin poder pasar. Claro, no podía pasar. Y un día mi mujer le se ve al baño. ¿Entra justo la clienta? Y justo entra la clienta. ¡Gol! No estaba mi mujer. Sí, lo digo esto, tengo que hacer rápido. Pero obvio, yo soy romántico, no sé insinuarme rápidamente. No importa. Pero la mina, vio que no estaba mi mujer... Uno o dos minutos había. Dice, ¿qué es eso que tiene ahí adentro la fiambrera? Tengo la fiambrera con vidrio para... Claro, la que está refrigerada. Claro, la verdad. Y entonces yo abrí la puerta... Y me asomé. Y ahí le eché el aliento al vidrio de la familia. Y le escribí, te quiero. Pero al revés. Claro, al revés para que lo viera. Claro, ambulancia. Y la mina empieza a escribir con el dedo y del otro lado no salía bien. Que eso no. Pero, ¿y qué respuesta le dio? No se entendía. Y entonces le dije, da la vuelta y vení. Y la mina dio la vuelta al mostrador. Y le digo, apurémonos porque mi mujer en cualquier momento vuelve del bar. Pues sí. Se fue por unos minutos al baño. Y le dice, no importa. Dice, yo soy rápida para los mandados. Ah, bueno. Fue clienta también, ¿eh? La sutileza le ha quedado. Y entonces nos pusimos ahí mismo. ¿Cómo ahí mismo? ¿En dónde? Ahí, cerca de la... Lo que hay atrás del mostrador, cerca de la fiambrera. Y las puertas metálicas esas. Y en eso, viene mi mujer. Y nos mandamos para adentro de la fiambrera. ¿Dónde me voy a estar? Y está frío. Y yo estoy adentro de la fiambrera. Y nos digo, quedate quieta, cara. Digo que... Ay, ¿cómo querés que me quedes quieta? Dice, en la situación que estamos viviendo. Ay, qué lindo. Pero me imagino el frío ahí. Mi mujer se quedó ahí, pensó que yo me había ido. Y no había clientes, por suerte. Estaba un poco frío, así que para entrar en calor, me dio que nos amamos. ¿Ahí, en el vidrio? Claro. Total, mi mujer no iba a ir a mirar la fiambrera del lado de los clientes. Claro. ¿Qué pa qué? Si ella no compra. ¿Estaría ahí? Se quedó ahí, mi mujer, medio rascándose el pelo. Sí, por ahí leyendo un diario. Sí, leyendo un diario, diciendo cosas así. Y nada. Por ahí, que hay gente. Cuidado. Justo que nosotros ya estábamos, digo, en... No, porque eso le iba a decir, ustedes estaban a la vista de la clientela. A la vista de la clientela, pero justo que no había ningún cliente. Entró un cliente, nosotros, le dije, bueno, mirá, sosegante, porque tiene los clientes disimulados. Escondete, escondete, o ponete... ¿Y dónde se van a esconder si todo vibriado? Sí, no, le digo, por lo menos poné cara de chancho. Es una pregunta, ¿estaban vestidos? No, en ese momento no. Pero, ¿cómo hicieron parar de vestirse ahí adentro? Y, bueno, tiramos la ropa para afuera. Pero, bueno... Pero, con tan poco espacio, ¿cómo...? Y entonces, viene una señora y se pone a mirar. Oh, ahí recorriendo... Y me reconoce, me reconoce, me ve adentro. No. Yo estaba desnudo, medio me había tapado. Sí. Me había tapado con lo que encontraba. Pero puede pasar por un jamón. No, yo no podía. La mina sí. Y me dice, fulano, me dice. Y entonces, yo tuve que salir del heladero. ¡No! Salí desnudo. No, no. ¿Y cómo explicó eso? ¿Eh? ¿Cómo explicó? Sí, qué calor que hace, le digo a mí. ¡Ah! Estuvo bien. Estuvo rápido. Sí, pero ¿cómo explica lo de que esté completamente desnudo? Sí, el calor. No, digo, si... Igual las clientas dicen, están del otro lado del mostrador. Yo hago... Ah, usted lo tapaba de la gente. Claro, hago la de Santo Biasati. Vio que labura detrás del mostrador. Sí, está en calzoncillo, Santo Biasati. Yo me dijeron que está de saco y corbata y en calzoncillo. No está, si la gente no lo ve. No, usted no compra pantalones. Este... Y... ¿Me pongo a atender? Sí, sí, pero quedó la chica ahí adentro. La chica quedó adentro. Y esta señora me dice, Francisco, me dice... Ese lechón que tiene ahí el... ¿Lo tiene vendido? Estaba su señora al lado. Estaba mi señora al lado. ¿Qué lechón? Dijo, no, le digo, un lechón que encargué el otro día. No, le digo, no, no lo tengo vendido. ¿Por qué? Bueno, dice, vuélvamelo. Entonces, yo abrí la puerta, la encontré a la mina que estaba ahí disimulando. Escúchame, le digo, después te explico. ¿Cómo lo sé si te explico? Después te explico. Digo, le encajé un tomate en la boca. Una lechuga. La envolví. Nadie se dio cuenta. Estaba envolviendo una mujer venuda. La envolví bien. Cada tanto la mina me miraba. Digo, no mueva los ojos. No mueva los ojos que vamos todos presos. Y la vieja se la llevó y le cobría 300 pesos. Esos nobles para vos. Ahora esta chica se ofendió, después no volvió más. Y cómo se ofendió, se la morfaron, una de dos. Sí, pero claro. Capaz que la metió en un grupo de panadería y la prendió fuego. Pero veo que se vive una historia de amor. Sí, pero donde se come no se ama. ¿Quién dijo? No, ¿y este quién es? ¿No viste la película esa? No, sí, no. Escúchame, vos estuviste callado toda la anécdota de ahora hasta el día. Porque estoy viendo que ustedes no pueden progresar en el negocio del fiambre. No es que amamos donde comemos, sino que comemos donde amamos. ¿Usted sabe a mí las minas que me siguen por mis industrias del fiambre? Sí, por lo único que lo puede seguir. Por las industrias. El fiambre lo levanta. Sí. Porque uno tiene mano y tiene calle. No como este perejil. Pero señor... Salió de una incubadora. ¿Usted le pone código de barra a esos fiambres? No, no. ¿Estiqueta con código de barra? No, señor. Mire. Yo compré una planchuela de unas etiquetitas chiquititas autodesivas. Le pongo la viroma y el precio. Yo lo que le cambio a todos los productos. Me hice un sello para la fecha de vencimiento. Y las renuevo. Cuando vencen, me meto arriba. Tengo un yogur que es del año 38. Es de los primeros yogur. Lo vi antes de un frasco de vidrio. Un frasco de vidrio grandote. Tiene como un hongo que sale para afuera. Sí. Un Yolanca tiene. Bueno, ahora estoy saliendo justamente con... No lo van a decir ustedes. No, por favor. Tenemos código. Creo que te separaste, ¿no? No, mi mujer me vigila, pero... Estoy andando con la mujer de otro fiambrero. Estoy andando con una mina y hablando, hablando así. Hablando así, me dice mi marido también es fiambrero. Lo tenía guardado. Junto, lo primero que había que decir. Y ¿sabes qué me trae? Esto sí es jugoso. Yo me trae de regalo para mi cumpleaños 200 gramos de mortadela. Le digo, pero ¿y yo soy fiambrero? Y le digo, bueno, pero dice yo también. Le afano 200 gramos de mortadela a mi marido. Y te lo traigo. Una mortadela, que parece que la comí, parecía un almohadón. ¿La mortadela tenía código de barra? Sí, tenía código de barra. 5503. Pocas barras tenía, ¿no? Así que vos sos el de la 5503. ¿Qué tenés que decir? ¿Cómo, qué? No entiendo. No entiendo. ¿Qué pasa? Sí, loco. ¿Qué es el comentario? Te estoy contando algo confidencial y vos ya te pones mala onda. Te quería conocer, ¿eh? Así que vos sos el amante de mi mujer. Con tan pocos elementos ya se dio cuenta. Considerándola ahora. Usted como detective. Ya, tuvo que darse cuenta porque venía lo del noticiero. Pero ¿cómo pudo ya llegar a esa conclusión? Bueno, tenés que resolverlo en 10 segundos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás a favor? Sería fácil que entre tantos fiambres te asesinaran en este mismo momento. Epa, un momentito. Pero sabés que como no soy rencoroso, les voy a proponer un negocio. ¿Y yo qué tengo que ver? Si yo ni la veo, la mina. Pero bueno, me aprendo. Usted puede estar ahí porque me da pena que esté ahí. Por cómplice. Me aprendo. A ver. Dele, dele. Vamos. Nos vamos a asociar entre los tres. Y yo les voy a enseñar a hacer fiambre a nivel industrial, a escala industrial. Y nosotros te vamos a enseñar cómo se levantan menas las fiambres. Y yo les voy a enseñar a hacer fiambre. Gracias.